HCH, sucesos. El día de hoy la Policía Nacional Preventiva frustró un asalto en la carretera CA-13 a la altura del municipio del Porvenir, donde uno de los fascinerosos resultó muerto y dos más fueron detenidos por la policía. Correcto Ramón, así es, pues la policía nacional en una pronta y rápida acción por parte de dos patrullas policiales que ejercían control y prevención más que todo de delitos y faltas en ese sector. Pues aquí, después de recibir una alerta, hubo una reyerta de disparos entre criminales y los funcionarios policiales. Aquí son detenidos Johnny Alexander Martínez, originario residente de San Pedro Sula. En este trabajo resulta capturado un segundo ciudadano de nombre Carlos Alberto Cerrato Rivera, el cual en su haber, en el historial delictivo, tiene unas ocho detenciones. Aquí, pues en el enfrentamiento armado, fallece el ciudadano de nombre José David Flores, alemán originario de Gualcín, Selempire, residente en la colonia de Villanueva Cortés, y el supuesto cabecilla de esta peligrosa banda denominada Los San Pedranos. También en la ciudad de La Ceiba, un conductor de taxi fue ultimado en pleno centro de la ciudad de La Ceiba. Correcto, en horas de la tarde se hizo el levantamiento cabreco en la colonia Citramaxa, de esta ciudad, donde lamentamos la pérdida del ciudadano José Luis Orozco, de 40 años, un ciudadano taxista reconocido en Ceiba. Este ciudadano, pues, antes de su muerte había tenido una acalorada discusión con un ciudadano, el cual, pues, ya las investigaciones dirigidas más que todo por la Dirección Policial de Inteligencia y Dirección Policial de Investigación, ya están identificando más que todo al supuesto responsable de este trágico hecho que se suscitó en horas de la tarde. Un informe desde la ciudad de La Ceiba, por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.